Música Fue un hombre honrado y sincero, dulcida de sol y su piel Un valiente marinero y se llamaba Manuel Su abuelo llegó a conterme que como un niño borraba Cuando la Virgen del Carmen sobre su hombro llenaba Un año ya no volvió, un fuerte golpe de viento Mar adentro lo erratro Ay Manuel, ven que me espero, ven que te muero Yo lo llamo de mujer, junto a los marco venero Del alma a la noche y el sol Que poco te he conocido, pues no he llegado ya a saber Ni siquiera tu apellido, solo tu nombre Manuel La vida va a que la quiera, ay mi querida Manuel Si por ti y amor me muero Ay que venida Manuel, ay Manuel, ay Manuel, ay Manuel Ay Manuel el marinero Al barrio del palo vuelve, llena de rabia y dolor A ver si el mal le devuelve, lo que el mal le arrebató Ante a las mar y la niña, a las huelgas, a las copas Desde la vena a la quilla, le van vuestras En procesión por el mar, en procesión por el mar La virgen va cada año Pero ya Manuel no está Ay Manuel, ven que te muero Yo lo llamo de mujer, junto a los marco venero Del alma a la noche y el sol Que poco te he conocido, pues no he llegado ya a saber Ni siquiera tu apellido, solo tu nombre Manuel La vida va a que la quiera, ay mi querida Manuel Si por ti y amor me muero, ay mi querida Manuel Ay Manuel, ay Manuel, ay Manuel Ay Manuel, el marinero Que poco te he conocido, pues no he llegado ya a saber Ni siquiera tu apellido, solo tu nombre Manuel La vida va a que la quiera, ay mi querida Manuel Si por ti y amor me muero, ay mi querida Manuel Ay Manuel, ay Manuel, ay Manuel Ay Manuel Ay Manuel, mi marinero